Música Pero hemos trabajado para esto, sabemos que no va a estar fácil cada uno de los partidos de la diagonal pero estamos preparados física y mentalmente para afrontar este partido bastante difícil que es de 180 minutos pero tenemos que pegar primero como visitantes Sabemos que estos partidos de ida y vuelta es de vital importancia mantener el arco en cero es algo para lo que hemos trabajado y bueno, cada día creo que vamos mejorando y bueno, siempre seguir trabajando y motivados para poder mantener el arco en cero y traernos un resultado positivo Evidentemente somos un equipo que gracias a Dios marca muchos goles y bueno, va a ser bastante importante obviamente marcar goles y mantener el arco en cero para poder picar adelante ganando de visitantes y cerrar acá en casa la llave El torneo arranca de cero para todos, nosotros tenemos como siempre la obligación de sumar de visitantes cuando arrancó el torneo, bueno, perdimos un partido allá en la capital 2 a 0 pero ahora ellos no son el mismo equipo y nosotros no somos el mismo equipo nosotros somos un equipo totalmente distinto, son prácticamente 5 o 6 jugadores que rotan de diferente manera y que han venido trabajando para ir mejorando durante todo lo que ha sido el torneo y bueno, ahora a nosotros nos toca ir a sumar en la capital para después venir acá y terminar de sellar nuestro pase a la semifinal mantener el arco en cero, sobre todo cuando vayamos allá a Caracas sabemos que es complicado porque enfrentamos un rival de bastante jerarquía que trabaja muy bien, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro nosotros hemos venido trabajando, haciendo las cosas bien y la idea es sacar los tres puntos allá ya el primer paso lo conseguimos, que era entrar en el octogonal y de muy buena manera, ahora bueno, de nada sirve si no estamos en la Copa Internacional